mire pues mire como le dan a la muchacha pero que no se meta ahí pero no estoy grabando no pero no lo voy a decir ¡eh! 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 así tampoco, así tampoco, así tampoco la vas a ahorcar, ve! ¡la vas a ahorcar o la ve! ¡qué vamos a ver! este es un chido de pucha también ¡Claro, claro! ¡Claro! 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 A la riña, pues inmediatamente llaman a la policía para atender el caso, llega a la patrulla uniformada, pero al momento de intervenir en este conflicto de intolerancia, los hijos de cada una de las familias inician una agresión física contra los uniformados y se suma a la comunidad. A raíz de eso, pues tuvo que intervenir la policía, se llamaron apoyo de las diferentes unidades que atendieron el caso. Los familiares de estas dos personas que iniciaron la riña tomaron unas guaduas, palos de guaduas, y agredieron los vehículos institucionales. Pues a raíz de eso, la Policía Nacional tuvo que usar la fuerza, tomó una de las personas que inició la riña, fue conducida a la estación, y efectivamente se le hicieron varios comparendos, como está estipulado en el Código Nacional de Policía. La otra persona no fue posible sacarla a raíz de la sonada que le hicieron a la policía, pero está identificada, y también se tomarán las acciones policías respectivas por este tema de claramente intolerancia social. Bueno, primero es incitar riña, que está contemplado en el Código Nacional de Policía, segundo, la agresión contra la policía, que fue víctima, y también pues por alterar la tranquilidad de los vecinos. Esos comparendos están radicados y están puestos a disposición de la autoridad competente, en este caso el inspector de policía, quien es el último, es el que determinará si hace efectivo o no las multas correspondientes. No, pero no me acuerden ella así. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ojo, ojo! ¡Ey, ey, ey! ¡Así tampoco, así tampoco, así tampoco! ¡La vas a ahorcar, os la ves! ¡Este no es la Marta, déjala! ¡Eh! Este no es lefuyo escucha también. ¡Claro, claro, clavé, clavé! ¡Claro! ¡Claro, clavé!